Hola, hola y bendiciones a cada uno de ustedes, les saluda Linda Estrada y gracias por visitar mi página, estoy muy contenta porque estamos con nuevos proyectos, mi nuevo disco que está justo a la vuelta, ya listo para salir, que viene con un poquito de tejano, un poquito de balada, pop, un poco de rock, para que cada uno de ustedes sea complacido tal su género y bueno, les quiero agradecer a cada uno de ustedes el apoyo que se ha brindado, ya sea por sus comentarios, por sus oraciones, muchas gracias por todo lo que hacen por mi ministerio, que el Señor me los bendiga siempre y les invito a que le pongan un like a mi página, que me visite, que compartan mis videos, que yo sé que serán de grande bendición. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.